¡Sube el volumen! ¡Oce, sesenta! ¡Oce, quiera que haya un receptor! ¡Llega nuestra combinación perfecta! ¡Con señal, satélite digital! ¡Sube el volumen! ¡Oce, sesenta! ¡Al rojo vivo! ¡Más música! ¡Más regalos, más dimensión! ¡Sube el volumen! ¡Somos tu mejor compañía! ¡Las veinticuatro horas, todo el día! ¡Oce, sesenta! ¡Al rojo vivo! ¡Al rojo vivo! ¡Oce, sesenta! ¡Al rojo vivo! ¡Al rojo vivo! ¡El primer lugar del ranking! ¡Las once, de once, sesenta! ¡Sigue la línea! ¡Estar a tono en esta temporada con los Minner al color de Apache! ¡Autoridad en jeans! ¡Presentó! ¡El primer lugar del ranking! ¡Las once, de once, sesenta! ¡De once, de once... ¡Estar a tono en septiembre!